Para que un avión de combate despegue de la cubierta de un portaaviones debe alcanzar una velocidad, bueno una rapidez de 62 metros sobre segundo. Nos piden calcular el valor en millas por hora, teniendo en cuenta que ya hemos visto muchas conversiones que involucran a la unidad milla. Y ya sabemos que milla es igual a 1609 metros. Por lo tanto, por factor de conversión y por reemplazo algebraico comenzamos con lo mismo, escribiendo el dato que nos dan. Por factor de conversión entonces comenzamos a escribir los factores de conversión. El primero que será el de distancia, que me permite convertir metros a millas. El segundo que será el de tiempo, que me permite convertir segundos a minutos. Y otro factor de conversión que me permite convertir de minutos a horas. Sabemos que segundos la unidad pequeña y cabe en 60 en un minuto. Sabemos que minutos la unidad pequeña y cabe en 60 en una hora. Así que ya tenemos esto en millas sobre hora. Aritméticamente queda 62 por 60 por 60 dividido 1609. Por reemplazo algebraico vamos a tener lo siguiente. Metro es más pequeño que milla, por lo tanto 1609 lo paso al otro lado de forma tal que yo pueda reemplazar. Metro por 1609 a la menos 1 millas. Segundo también es una unidad pequeña con respecto al minuto. Por lo tanto puedo reemplazar segundo por 60 a la menos 1 minuto. También puedo reemplazar minuto por 60 a la menos 1 hora. Por lo tanto la solución ya queda en millas sobre hora. Aunque aritméticamente parece diferente, 60 a la menos 1 por 60 a la menos 1 en realidad estaría multiplicando. Y 1609 a la menos 1 en realidad estaría dividiendo. Por lo tanto en esencia es el mismo procedimiento aritmético. Así que vamos a resolverlo por la segunda aritmética. 62 por 1609 a la menos 1. Muevo a la derecha, divido y como tenemos dividiendo una multiplicación de potencias con la misma base, dejo la base y sumo las potencias. La suma de menos 1 menos 1 es igual a menos 2. Por lo tanto la solución a... Hay que dejar las dos cifras significativas, entonces voy a colocar 139 por el momento. Muevo la coma 1 y dos posiciones a la izquierda. Como moví dos posiciones a la izquierda, multiplico por 10 a la 2 positivo. Y redondeo. El primer no significativo es 9. Como 9 es mayor que 5, el 4 se redondea hacia arriba, el 3 se redondea hacia arriba, un valor relativo pasando a 4. Por lo tanto, la solución queda como 1.4 por 10 a la 2 millas en cada hora. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.